Chico, se acabaron los directos, se acabaron ya de esperar y estar dudoso con la fecha que va a ser idea en la demo No hay idea de que preocuparse porque en este video vais a ver y vamos a confirmar la hora O que ya prácticamente el 99% dejo un 1% porque soy un poco humilde El 99% es que salga ya esta noche a las 2 de la mañana Ante nada quiero deciros que abajo en los comentarios dejaré la hora y países, sobre todo, subamericanos, vale, que me sigáis Os dejaré alguno de México, Uruguay, Chile, Argentina, para que no tengáis que hacer la diferencia del área Abajo en la descripción lo tendréis, en la descripción no, en los comentarios Y en la descripción tendréis también un enlace a un video que yo subí hace tiempo Como descargar una aplicación y como estrenarla y como utilizarla para conseguir FIFA Point gratis Así, como lo escucháis, FIFA Point gratis para FIFA 18 El video este yo subí con intención de subirlo para FIFA Point de FIFA 17 Pero también vale para FIFA Point de FIFA 18 Así que tenéis unos 13-14 días para ir ahorrando, vale, para ir consiguiendo aplicaciones y tal Y ustedes diréis, bueno Beltrán, bueno, ya sabéis que tenéis que descargar la aplicación que es Cash4Apps, vale Abajo en la descripción tendréis en la primera línea de la descripción el enlace que os llevará el video para que os explique como va el tema Yo conseguiré puntos también gracias a vosotros, vale Y que voy a hacer con esos puntos Pues canjearlos por FIFA Point Y si no es para el canal para hacer Paco Open Digital el primer día Va a ser para sortearlos entre ustedes los FIFA Point Así que entre todos vamos a intentar descargar las máximas aplicaciones disponibles dentro de esa aplicación Para conseguir más puntos y así me dan más puntos para mí Pero que prácticamente van a ser también para ustedes, vale Así que recordad descargar con esa aplicación que lo tendréis abajo en la descripción FIFA Point gratis Y como he dicho, la demo sale el día 12, 2 de la mañana, hora española 2 de la madrugada, vale Que en Nueva Zelanda será 11 de la mañana O sea, ya prácticamente de día Para que me entendáis No hace falta crearos una cuenta en Nueva Zelanda Ya que va a ser una salida global, vale Va a ser como, como digo yo Que se va a poner en todo el mundo a la misma vez O eso es lo que yo creo Eso es lo que yo creo Y que se va a estar hablando el mundo Y que va a ser una demo globalizada Que va a salir en todo el mundo a la misma vez A la misma hora Y ya estamos entiendo la hora exacta Si en Estados Unidos son las 7 de la tarde Y en España son las 5 de la mañana Para que me entendáis Y solamente quiero decirles Es un vídeo muy cortito Así que creo que lleguemos a este vídeo a mil me gusta Nunca he llegado así de golpe a mi me gusta Así que yo creo que este vídeo no merece Suscribiros También si no estáis Estoy en la B, mazo Estoy en la B Así que nada Ha sido muy, muy cortito Pero esta noche tendré el directo Ya, ahora sí Esperando la demo de verdad Sobre las 1 y media O casi yo empezaré el directo Seguramente ya haya muchos antes Pero ya es que no merece la pena Porque ya prácticamente Si no serán las 2 Va a ser más tarde todavía Yo llamé en un directo Que es esta tarde Llamé a ella Que va a salir el día 14 Me dicen, digo ¿Cómo que es el día 14? Pero me dicen En otras plataformas antes Yo que sé Yo creo que sale esta noche a las 2 Yo firmo esta noche a las 2 Así que nada Pero me en los comentarios Que hora queréis que va a salir Y nada Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós